Bien, muy buenas noches con todos. Gracias por conectarse a esta sesión de preguntas y respuestas donde vamos a estar explorando algunas dudas, situaciones que se presentan a la hora de elaborar presentaciones interactivas, presentaciones que realmente generen una conexión con nuestros estudiantes, que permitan captar su atención para motivarlos, para que puedan también comprometerse en el desarrollo de su formación. Y aquí vamos a explorar ciertas herramientas digitales, vamos a irlas desarrollando paso a paso para que vean cómo funcionan, qué resultados se pueden obtener y de esa forma ustedes puedan tomarlo en cuenta y más adelante si quieren ustedes ya el acompañamiento por parte mía, por parte de mi equipo, pues les voy a mostrar también lo que hemos preparado para ustedes. Entonces, frente a la pregunta, ¿qué herramientas digitales son las más adecuadas para despertar el interés de los estudiantes? La respuesta sería, tenemos que pensar en crear materiales que sean interactivos para esas dos cosas, para hacer que se active su dopamina, que se agregue más dopamina y de esa manera el estudiante esté mucho más alegre, contagiado. O sea, hay que cambiar un poquito de actitud por parte del profesor. Sé que muchos de los docentes universitarios, por ejemplo, bueno, yo trataba también de manejar eso, pero somos muy serios, ¿no? Como que eso lo podemos tener que ir manejando, ¿no? Ir cambiando un poquito esa actitud para que el estudiante se sienta en más confianza con nosotros. Actividades o recursos de sorprendizaje para hacer que él, en esos ocho segundos, le llamemos la atención y listo. Y ya con eso tenemos 20 minutos, aproximadamente entre 15 a 20 minutos para ir manteniendo su atención. ¿Qué significa? Si yo tengo clases de dos a tres horas, significa que cada 20 minutos tengo que estar cambiando de actividades, cambiando de actividades para que eso no sea aburrido. ¿Qué herramientas vamos a, o podríamos utilizar para generar o para crear ese tipo de contenidos? Bueno, hay muchísimas. Yo he tratado de sintetizar, de resumir y de mostrarles algunas que son prácticas y sencillas, porque algo que adolecemos todos los profesores es la cuestión del tiempo. No tenemos mucho tiempo como para poder elaborar materiales tan sofisticados, con tantas, con tanto manejo técnico, necesitamos cosas prácticas, cosas rápidas. Herramientas para esto lo podemos enfocar hacia la creación de presentaciones interactivas, ¿sí? Hasta la creación de videoconferencias interactivas o hacia la creación de materiales ya propiamente, pero que sean interactivos. Y aquí, por ejemplo, Mindomo es una de las herramientas más sencillas de que vamos a entrar a explorar. Es una de las más sencillas, te permite crear mapas mentales, pero además hacer presentaciones. No van a ser interactivas, pero sí van a llamar la atención del estudiante. Y aquí te voy a mostrar cómo funciona esto. Geniali te permite crear contenidos interactivos. Entonces, ahí bajo la premisa, ¿y cómo hago para que el estudiante se despete de su interés? Con Geniali puedes hacer crear tus propias presentaciones para que allí puedan los estudiantes interactuar. ¿Ok? Y aquí entramos ya al tema práctico. EducaPlay, si bien es cierto, se aplica para educación básica porque ya hay un repositorio, un banco de materiales que otras personas han construido y que podríamos nosotros reutilizar o también crear. Pero esta creación implica tiempo. Implica que empecemos a explorar, a revisar y de esa forma ya podamos utilizar esos materiales. EduPuzzle, porque te permite a ti, bajo los videos de YouTube que ya existen, yo puedo hacer una curaduría. Esa es la acción o es el nombre técnico que se le pone, una curaduría de recursos o de videos. Y luego esos videos yo los incorporo en esta herramienta para que durante la reproducción del video se formulen preguntas. Entonces, ¿qué voy a crear con EduPuzzle? Voy a crear videos interactivos. ¿Para qué me sirven a mí como profesor? Para que esos videos yo los pueda dejar en el aula virtual y el estudiante pueda autoevaluarse. No los voy a poder utilizar en mi videoconferencia o mi clase en vivo porque me demandaría mucho tiempo. Salvo que lo tenga y quiera usarlo, bueno, no hay ningún problema. Pero lo ideal es que el estudiante utilice estos recursos como actividades de autoevaluación. En EduPuzz sí se puede utilizar solamente para presentaciones en vivo, o sea, para una clase en vivo. Yo estoy trabajando con, por ejemplo, si yo quisiera o si hubiera diseñado toda la clase para que sea 100% interactiva, pues todo lo hubiera puesto en EduPuzz y durante el proceso de explicación van a irse lanzando preguntas, van a irse lanzando algunas actividades donde ustedes tienen que empezar a dar clics, empezar a completar, empezar a interactuar. Para eso sirve EduPuzz, para tener esa interacción. Es muy, muy una herramienta completa que te permite todo integrarlo dentro de la presentación porque es algo que nos pasa. Estamos en una clase y decimos en este momento, bueno, voy a compartir pantalla. ¿Cuánto tiempo perdiste ahí? 10 segundos. Bueno, vamos a entrar al video de YouTube. Mientras entras al video, mientras estás acá, estás allá, wow, muestras el video, te pasaste tiempo. Y así, todos esos cortes que uno va haciendo es tiempo. Y con EduPuzz, lo que podemos hacer en EduPuzz es todo lo que esté fuera de mi presentación, mis videos, mis PDFs, mis páginas web, las meto o las coloco dentro de EduPuzz. ¿Sí? Genial, ¿verdad? Entonces, yo aquí centralizo todo. Para eso me sirve un link. Mentimeter te sirve para algo corto, rápido, donde yo diga, por ejemplo, a ver, quiero que me digan qué tal les pareció mi clase. Listo. Entonces, yo les envío un link y ustedes entran y responden. Y se acabó. ¿Sí? Mentimeter te da solamente para que tú puedas crear varias presentaciones, pero solamente dos preguntas por presentación. O dos actividades por presentación. Es como un PowerPoint, pero dos slides nada más. Dos páginas. ¿Tiene limitaciones? Sí, tiene sus limitaciones. Porque todas estas herramientas son empresas. Son empresas que dan el servicio gratuito. Y si tú quieres, puedes comprar ya el servicio que te da también más opciones. Entonces, Mentimeter sí se puede utilizar, pero solamente para situaciones donde ustedes quieran respuestas rápidas. ¿Sí? Respuestas rápidas. Slido es una aplicación que me ha parecido súper buena porque frente a una conferencia, por ejemplo, que tú estés y las personas estén de su celular o de cualquier dispositivo, solo entran a un link, anónimamente pueden valorar tu presentación. Específicamente es para valorar exposiciones. Se pueden añadir más cosas, ¿no? Pero específicamente tiene mucho potencial cuando uno trabaja con ese tipo de actividades. ¿Ok? Bueno, esa es un poquito la explicación teórica. De aquí vamos a entrar a explorar las herramientas para que vean cómo funciona. ¿Ok? A ver, y no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Por favor, si levantan su manito y les activo el audio. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Muy interesante su presentación. Una consulta. La idea es, en nuestra sesión de clases virtuales, complementar con una de estas herramientas, ¿no? Para desarrollar toda una sesión de clases, hay una estructura para, puedes decir, a ver, esta herramienta la utilizo al inicio, en el proceso, o tal vez en el cierre. Más o menos nos puede orientar para poder potenciar nuestras clases. Muy agradecido. Gracias, General. Ok, Oscar. Muchas gracias. Sí, definitivamente hay una estructura. Bueno, no la he traído para hoy, pero hay una estructura, hay una secuencia que, claro, no es la receta mágica, pero al menos te permite a ti orientarte. Si nosotros organizamos nuestra clase en vivo, sí, porque, bueno, si hablamos de clases virtuales exitosas, desde la parte de la teoría tenemos que hablar de dos cosas. Entonces, sesiones sincrónicas, actividades en vivo, donde yo estoy interactuando con mis alumnos, y sesiones asincrónicas. Significa actividad de recursos, donde mis estudiantes van a interactuar con esos recursos y van a realizar ciertas tareas, ¿ok? Cuando hablamos de sesiones sincrónicas, nos vamos a lo que preguntaba Oscar, a una estructura de cómo sería mi sesión sincrónica, yo podría dividirlo en tres partes. Antes, durante y después. Dentro del antes, necesitamos hacer todo, una curaduría, una selección de todos los recursos que voy a necesitar para mi clase. Todas las herramientas, los enlaces, todo eso lo tengo que tener listecito. Y ahí hay un conjunto de recursos y de herramientas. Y cuando ya vaya el durante, ahora sí establezco momento. Inicio, proceso y salidas. Necesito trabajar así. Yo, inclusive, tengo esto más estructurado, y lo hemos aplicado capacitando a varios profesores para que se organicen así, porque tenían ese dilema, que no sabían cómo organizarse. Y además hay situaciones diferentes. A veces pasa que yo una clase la utilizo solamente para iniciar un tema, o la utilizo para continuar un tema, o la utilizo para la realización de tareas. Hay muchos casos que se presentan y las estructuras son distintas, los esquemas son distintos. Entonces, frente a la estructura de que yo voy a recién a empezar un tema, si yo organizo mi momento de inicio, ¿qué voy a hacer? O sea, aquí es donde incorpora los ocho segundos para el sorprendizaje. Añadiendo un meme, un dato estadístico, alguna gráfica, no sé, alguna dinámica que pidan los estudiantes. Ocho segundos, ocho a diez segundos más. ¿Ok? Luego, después que ya capté su atención, ahora sí puedo yo aplicar estrategias didácticas, como por ejemplo las rutinas del pensamiento, para interactuar con mis estudiantes. Bueno, ahí hay muchísimas, le voy a lanzar una, si ustedes buscan en el Facebook del instituto, ahí he publicado un video, donde están las rutinas del pensamiento, y la que usaba, por ejemplo, mucho es el antes pensaba, ahora pinta. Una rutina que te conecta mucho con los estudiantes, te permite interactuar mucho, y después de que utilizas eso, ahora sí vas con tú, con tu presentación. Y en tu presentación, ya decides, dices, muy bien, quiero trabajar con mapas mentales, quiero trabajar con presentación interactiva, quiero trabajar solamente con actividades independientes, quiero trabajar con actividades interactivas independientes, también con Mentimeter, por ejemplo, si empiezas a ir eligiendo, dependiendo del tema. Entonces, ese diseño de clase, nosotros lo tenemos pensado, trabajar en el programa especializado. Por eso que yo en la conferencia, en el taller que les daba, les explicaba, ¿no? Mi idea es acompañarlos a ustedes para que puedan crear realmente una clase que les genere resultados. Ese es mi compromiso, ¿sí? Y durante eso, durante esas cinco semanas, mi compromiso es estar con ustedes para ayudarle en todo ese proceso. Les comparto ahí la estructura, lo discutimos, lo adaptamos según sus necesidades, ustedes lo aplican, y después que lo aplican, vamos mejorando. Porque no hay fórmula mágica, sino hay una propuesta, sobre esa propuesta se mide, se adapta, se aplica, y se mejora. Ese sería el camino, el camino para ir aplicando eso. ¿Ok? Muy bien. Listo. Tenemos ya una pregunta más. Una pregunta más para ir ya hacia el tema práctico, a explicarles cómo funciona la herramienta. A ver, tenemos a Asilia. A Asalia. Asalia. Hola, Asalia, ¿qué tal? Hola, Asalia. Ahí está. Hola, ¿se me escuchan? Sí. Hola, Asalia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo se habla? Desde aquí de Ecuador. Una pregunta, ¿cuál sería una herramienta primordial para los niños de preparatoria? ¿Cómo se podría aplicar la herramienta que usted está diciendo? ¿Cuál sería una primordial, una primordial, como para aplicarlo a los niños de primero? Porque yo soy docente, pero de lo que es el grupo de primero, parvularios. Pues, ya. Mira, para educación primaria, a los niños les va a llamar mucho la atención el que tú utilices cosas relacionadas con juegos. Porque ahora, o sea, el contexto actual ha generado que los niños, como no pueden salir, pues, ¿a dónde van a ir? A los videojuegos. Y si tú, por ejemplo, te consigues un programa, hay un sintetizador de voz, por ejemplo, para llamar la atención a los estudiantes con un sintetizador de voz, ¿sí? Text alone, por ejemplo, se llama ese sintetizador. Tú vas a poder llamar su atención en el estudiante. Por ejemplo, tú usas el sintetizador. Acá te lo pongo. Ya, llama su atención, ¿ok? Si nos vamos al esquema, llama su atención, ahora sí, desarrollas tu presentación. Entonces, en el desarrollo de tu presentación, para primaria, sí, NIRPUT, no se ajusta mucho porque implica que todos los niños estén ahí y va a ser muy difícil, no creo que se adapten. Pero sí puedes tú utilizar actividades hechas en Geniali y en EducaPlay. ¿Por qué? Porque Geniali te da un diseño profesional, con colores y todo, que les va a llamar la atención. Y con EducaPlay vas a encontrar actividades en repositorio que ya están hechas, o si no tú mismo puedes, puedes crear, para hacer que el niño interactúe con esas actividades, ¿sí? Mildomo es una herramienta que te permite crear mapas mentales, ya les había dicho. ¿Y por qué pienso en mapas mentales? Porque nuestros estudiantes hoy adolecen de desarrollar en ellos habilidades del pensamiento. Los hemos acostumbrado a darles todo servido. Y eso, en una clase interactiva, no funciona. Tenemos que hacer que él descubra cosas, tenemos que hacer que él piense, tenemos que hacer que él active esas habilidades, ¿ok? Por otro lado, cuando ustedes creen los mapas mentales, no lo usen para resumir información, porque eso es lo que pasa también, ¿no? Úsenlo para que presenten primero su información. Entonces, cuando trabajen con Mildomo, ustedes se van a registrar, bueno, yo ya me creé la cuenta, tengo un montón acá de mapas creados, y cuando creen su mapa mental, ¿ok? Cuando creen su mapa mental, bueno, la versión gratuita te da opción solamente para crear hasta tres mapas mentales, ¿ya? Si tú quieres crear más mapas mentales, pues, y no quieres hacer el pago, pues vas eliminando los mapas y vas creando nuevos mapas, ¿sí? Eso es lo que hay que ir pensando. Entonces, la estructura es bien sencilla, es simplemente tú creas acá tus... Bueno, yo ya no puedo crear nodos, creo. Ah, sí, 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 puedo crear nodos. Puedo crear acá un nodo con ese botoncito, o si no, presionando la tecla TAB, voy creando mis nodos. Entonces, ¿con qué propósito nosotros elaboramos un mapa mental? Para varias cosas. Desarrollar habilidades de pensamiento, hacer que mi estudiante entienda la estructura de todo el tema, llamar la atención de mis estudiantes incorporando videos e imágenes dentro del mapa, y hacer también que él le llame la atención todo lo que le voy mostrando. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hago que le llame la atención? Porque hasta aquí yo tengo toda una visualización de todo el mapa, pero ¿cómo hago para que se genere ese llamarle su atención? Pues existe aquí una opción dentro de mi domo que se llama presentador. Y en presentador yo le puedo decir esto. Es bien sencillo, es como Prezi, pero es más sencillo. Por eso le decía, si ustedes quieren optimizar tiempo, mi domo es la solución a eso. Entonces acá me voy a esto y remarco esto de acá. Quiero que primero se presente eso. Luego quiero que se presente esta otra partecita. Luego quiero que se presente esta otra partecita. Y luego quiero que se presente esta otra parte. ¿Ok? Entonces yo voy creando mis slides. A eso se le llaman slides o diapositivas. Yo voy creando mis slides. ¿Ok? Acá está. Y listo. Voy creando mis slides. Muy bien. Ya creé mis slides. Tengo siete slides. Ahora sí yo le doy play. Y cuando le dé play, ¿qué va a pasar? Miren. Se genera ese efecto. Es sencillísimo, pero efectivo. Entonces, ¿qué llama la atención? El efecto zoom. El efecto del acercamiento. Ojo que aquí solamente estoy utilizando texto. Pero, ¿qué pasa si yo quiero utilizar un video, por ejemplo? ¿Cómo hago para utilizar, para insertar videos dentro de mis nodos o de mis ideas? Pues me voy aquí. Si quiero insertar una imagen, pueden insertarla por acá. A través de la dirección web. O si quieren insertar un video para que se reproduzca. Vamos a suponer, yo tengo este video. Ahí está. Pueden ser videos de YouTube. Yo puedo colocar acá la dirección. Y listo. Vamos a hacer como sería en modo presentación. Entonces, aquí, sin salir, sin salir de la pantalla, yo tengo mi video aquí insertado. Ok. Y así, y voy recorriendo. Entonces, este primer ejercicio de ir incorporando elementos multimedia, me ayudan a que el estudiante, wow, diga, ah, qué chévere, mira, ahora es diferente. Ya no es un simple PowerPoint. Y sinceramente, yo les digo, esta herramienta, a ti como profesor, ¿cómo te beneficia? Te ahorra tiempo. Trabajar con Prezi es muy bonito. Sí, pero además, es, te demanda mucho tiempo. ¿Quieres hacer cosas rápidas? Mindomo es la solución. ¿Quieres captar su atención del estudiante con efecto Zoom? Mindomo. ¿Quieres no salir de la pantalla y todo tenerlo integrado dentro del mapa mental? Ahí tienes a Mindomo. Ok. Otra situación más que se presenta. Tú puedes, si quieres, puedes descargar el mapa. Lo exportas como formato de imagen y se lo entregas al estudiante. ¿Sí? O si quieres, puedes compartirle el enlace para que él pueda interactuar directamente con el mapa. Por ejemplo, si yo, si yo le digo al estudiante, muy bien, ya terminamos la clase y por si acaso, yo quiero que ustedes repasen lo que hemos visto hoy. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Ustedes se van a compartir. Copian este enlace. Acá tiene que decir como activado, compartir por enlace, activado, guardar y luego copian ustedes este enlace. Lo copian. Se lo voy a compartir ahorita por el chat. Bueno, ok, aunque esta es una presentación, pero se lo voy a compartir por acá por el chat. Ok, ya se los compartí. Ah. Le he compartido solo con uno. Ahí está. Ya se los compartí por el chat. Esta dinámica que hemos hecho de interactuar con sus estudiantes, bueno, acá ahorita como que estoy aplicando didácticamente todo el proceso, pero esta dinámica de mostrarles la información organizada en mapa mental, crear tu presentación dentro de Mindomo, insertar contenidos multimedia, imágenes, videos, lo que quieras, y luego compartirles el enlace para que el estudiante pueda revisarlo en su casa, interactuar y profundizar, excelente. Mindomo es una de las herramientas que es más completa. Hay otras también, MyMainster, hay un montón. Sin embargo, no hay herramientas que te permitan crear presentaciones así como esta. Mindomo tiene también la posibilidad de descargar el software, descargar el software a tu computador. Si tú te vas a Mindomo.com, vas a poder ingresar y revisar la opción de descargar el programa a tu computador. Y desde ahí sí se puede. Yo lo utilizo allí. Ahí sí ya no te limita. Ya tú puedes crear los mapas que quieras. Los guardas a nivel local en tu computadora. Entonces aquí yo puedo descargar el programa y acá descargo el descargar Mindomo Free. Descargar Mindomo Free. Y con eso yo, por ejemplo, ya lo tengo descargado. Entonces todo lo que trabajo dentro de mi computador, como bueno, ahora no hay presencialidad, entonces ustedes pueden descargar mejor el programa a su computador. Y desde allí, si no hay restricciones a la hora de mostrar o de crear mapas. Miren, acá está el mismo entorno. Y ahora sí me voy aquí, exportar. Y acá ahora sí tengo habilitado todo. Ese es el truco. Ese es el truco que ustedes pueden seguir para utilizar Mindomo de manera gratuita. Sin que tengan que pagar el truco. Así que ya les revelé el secreto. Muy bien. Vamos con la segunda herramienta. Vamos con la segunda herramienta que se llama NIRPUT. Porque son tres preguntas que hemos preparado para hoy. Solo tres preguntas. Cuando trabajen en NIRPUT, cuando trabajen en NIRPUT, ya les había mencionado, NIRPUT es una herramienta para crear presentaciones interactivas en vivo. En vivo. No asincrónicas. En vivo. Yo tengo mi clase en Zoom. Desde ahí puedo trabajar. Tengo mi clase con Google Meet. Tengo mi clase con Microsoft Teams. Desde ahí puedo trabajar. ¿Ok? Para eso sirve NIRPUT. ¿Qué limitaciones hay? Que te permite solamente interactuar con 50 estudiantes. Con 50 estudiantes. ¿Ok? Pues ahí hay que ver la forma en cómo uno puede trabajar con esa limitación. Recuerden que todas estas herramientas, muy pocas veces van a encontrar herramientas totalmente gratuitas. Todas las plataformas que están en la web, en su mayoría, son empresas. ¿Ok? Bueno. ¿Qué ventaja tiene NIRPUT? Que tú puedes crear, tú puedes crear tu propia presentación aquí. NIRPUT, que aquí le llama lección. O tú puedes subir tu PowerPoint, que es lo interesante. Yo, por ejemplo, tengo un PowerPoint que subí, ¿sí? Y por aquí, este, voy a poner, yo le digo, lección. Y después me voy a subir archivos. Y aquí subo mi PowerPoint. A través de este botón. Subo mi PowerPoint. Y cuando lo suba, voy a mostrarles el ejemplo con un archivo de PowerPoint. Que subí, por ejemplo, este de acá. Ese es del curso que realizamos hace unas semanas de herramientas. Este es del coaching para la docencia. Entonces, aquí. Después que mi PowerPoint se sube, ¿qué hace NIRPUT? Todo lo convierte a formato imagen. Entonces, yo acá no puedo modificar ningún slide. Ninguna diapositiva de mi PowerPoint. Si quiero hacer cambios, pues lo tengo que tener ya todo bien hechacito en mi PowerPoint. Para poderlo importar. ¿Ok? Y cuando ya se importa, ahora, ¿qué puedo hacer acá? Entonces, yo como profesor digo, muy bien. Quiero, como decía Oscar, ¿no? ¿Cómo llamo la atención? ¿Cuál sería esa ruta? Muy bien. Entonces, aquí mi diapositiva 1 es mi presentación. Mi diapositiva 2. Ah, voy a mostrarles un video. Perfecto. O voy a mostrarles, de repente, una página web donde haya un recurso interactivo. Ah, perfecto. Entonces, en esa diapositiva 2, ¿qué es lo que le digo acá a NIRPUT? Le hago anticlic y aquí le digo nueva diapositiva y tengo dos opciones. O creo un contenido interactivo o creo una actividad interactiva. Son dos cosas distintas. Un contenido interactivo puede ser una simulación, un audio, un PDF que yo pueda incorporar dentro, una página web, un video, un contenido en 3D, una simulación, un paseo virtual con Google Mapas. O sea, tengo varias plantillas que puedo utilizar dentro de NIRPUT. ¿Ok? Y si yo quiero una actividad, ¿qué hago si quiero una actividad? Pues les digo acá actividad y acá puedo elegir tiempo para, bueno, eso es tipo un concurso, pregunta abierta, cuestionario, dibuja, tablero colaborativo. O sea, tengo varias actividades para poderlas incorporar. Vamos a este ejemplo. Yo inserté un video acá. ¿Cómo se vería? Todo se va a manejar dentro de la misma plataforma. ¿Ok? Entonces acá, si se dan cuenta, el video está acá. Yo no tengo que salir, está insertado dentro del mismo entorno. ¿Sí? Cuando yo le haga una vista previa de toda la presentación, puedo... Voy a hacer una vista previa. Para que vean cómo queda. De aquí que les muestre cómo sería también una actividad interactiva. ¿Sí? Hace un momento les compartí cómo es un contenido interactivo. Ahora, ¿cómo sería una actividad interactiva? Una actividad interactiva puede ser. Le pregunta a mi estudiante, ¿qué opinan sobre el coaching educativo? Y él tiene que responder o tiene que elegir cualquiera de esas alternativas. Entonces acá es ese modo diseño, ¿ya? Y ahora, ¿y cómo vería el estudiante esta presentación? De la siguiente forma. En la parte inferior dice vista previa. Entonces, si yo les comparto ahoritita el NIRBUT, voy a compartirles el NIRBUT para que puedan... Miren, aquí voy pasando de slide en slide. Mi contenido, mi contenido, información y mi encuesta. Y el estudiante interactúa. Y no puede pasar de diapositiva mientras yo no haga ese cambio. Esa es la ventaja que tiene NIRBUT. Es como es una presentación remota. Entonces, él no va a poder... El estudiante no va a poder pasar de diapositiva. Mientras yo no paso. Entonces, si yo paso la diapositiva, recién el estudiante va a poder ver eso. ¿Ok? Vamos a compartirles esto a ustedes. Vamos a estimular que ustedes son los estudiantes. Y para esto, regreso a la página principal. Y les voy a compartir la presentación interactiva. Entonces, aquí les digo tres puntitos. Solo para visualización o para edición, también si quisiera. Si mis profesores... Si tengo otros profesores que quieren aportar en la... También lo puedo hacer. El modo editable. Entonces, acá les digo solo visualización. Les comparto ahorita por el chat para que vean cómo sería la presentación de NIRBUT. Entonces, yo voy a ingresar porque si no van a entrar... Si yo no ingreso, ustedes no van a poder ver, ¿no? Entonces, tienen esa opción o si no, también pueden entrar desde este enlace. Bueno, es el mismo. ¿Ok? A ver si ingresan, por favor, al enlace. Ingresen, por favor, al enlace. Y cuando ingresen, ustedes van a poder ver lo que yo estoy mostrándoles acá. Me comparten, por favor, por el chat. A ver cómo va todo. Si va todo bien. A ver qué me dicen por el chat. Que nos dice Ángela, Augusto, Azalia. Todo bien. Sí. Quería saber si ustedes pueden ver la presentación que les he compartido por el chat. Entonces, cuando yo pase acá, al segundo slide, seguramente que ustedes van a ver también el video. Acá le dice... Acá me pregunta. ¿Cómo quieres que se reproduzca? ¿Controlado por el profesor o por el mismo alumno? Ah, no, yo quiero que sea controlado por el profesor. Entonces, cuando yo recién le dé play, ustedes van a poderlo ver. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a... Ustedes van a seguir viendo también. Es una presentación remota. ¿Sí? ¿Ok? Cuando yo les pregunte... Esto, acá tenemos... ¿Quiénes se han conectado? Solo se ha conectado Cristina. Yo puedo ver acá quiénes se han conectado al enlace que les he compartido. A ver si se conectan, por favor. Solamente está Cristina. La que ha ingresado. Todavía no ha respondido. Ok. Si se conecta más, pues aquí me va a ir saliendo en la parte inferior las personas que se han conectado. Acá solamente sale Cristina. Yo puedo ir monitoreando. Ok. Muy bien. ¿Qué tal les pareció esta herramienta? Para interactuar. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué consultas tienen? ¿Cómo lo ven ustedes para que se aplique en su aula? Solamente que levanten la mano dos personas. Si tienen dudas o alguna consulta. A ver quién nos dice por acá. Sí. Hay que hacer mi cuidad. Gracias por la oportunidad, Gerardo. La verdad. Muy interesante, la verdad. Las felicitaciones del caso. Sí, lo estaba viendo. Sí, hay una pregunta que me estaba rodando. Y supongo que también mis compañeros colegas que están acá, ya sea la básica, la superior, la universitaria. Es cómo gestionar el tiempo, ¿no? Estas herramientas están... Hay que trabajarlo en el tiempo, ¿no? Y eso quería ser mi pregunta. ¿Cómo yo puedo gestionar mis tiempos con estas herramientas, no? Porque es importante saber nuestros tiempos porque virtual. Bueno, yo le hice clases virtuales, ¿no? Entonces, me gustaría una orientación de eso. Muy agradecido. Gracias. Ok, ya está. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias también por tu pregunta. Sí, definitivamente, dependiendo del tiempo que uno tiene, vamos a poner dos horas. Entonces, yo le decía, tenemos que crear bloques de 20 minutos. En una sesión sincrónica, hay dos, bueno, hay varias posturas. Yo les voy a plantear algunas. La primera situación es que podemos utilizar una sesión sincrónica, una sesión en vivo, para compartir contenido, para interactuar con ellos, con las estrategias, con rutinas del pensamiento, para sacar información, luego darle la información a través de este tipo de presentaciones. Y después ellos tienen que hacer cosas, tienen que realizar actividades. En este proceso de realización de actividades, también hay un tiempo que hay que establecer. Y en este proceso de evaluación o de realización de actividades, se tienen que manejar los tres elementos. La auto-evaluación, la co-evaluación y la eterevaluación, cuando sería ya la del profesor hacia el estudiante. Siempre se tienen que incorporar esos tres elementos, porque si solamente los hacemos dependientes de nosotros, en el que avanza un poquito con la tarea y quieren que el profesor se lo revise, pues así te cargas con una serie de cosas. ¿Cómo haces para que se reduzca ese tiempo? Elaborando instrumentos de evaluación. Hay que elaborar instrumentos de evaluación para que el estudiante pueda auto-evaluarse. Vamos a suponer, yo le pido a mi estudiante que me haga un análisis de una lectura. Muy bien, y ese análisis tiene que colocarle un documento Drive, un documento Word, en lo que fuera. Ya. Pero el estudiante cuando me dice que yo lo revise, él no sabe qué criterios exactos son los que yo voy a tomar en cuenta para la calificación. O para la verificación, si esa tarea está bien hecha. O sea, si yo tuviera un instrumento bien diseñado, que el estudiante lo entienda, entonces para mí eso me va a facilitar un montón. Y luego ese mismo instrumento se lo comparto a su compañero para que coevalúe. Y una vez que tenga eso ya listo, ahora sí recién pasa. Recién pasa. Entonces yo elijo dos, tres trabajos y ya tengo como que ese trabajo mucho más pulido. Estructuras de esa clase, modelos de esa clase, yo sí lo tengo por experiencia. Me ha servido muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Y no son tanto para calificar, porque aquí no estamos hablando de una sesión de clase para que hagan una tarea calificable. Estamos haciendo una actividad de entrenamiento, de ensayo, de práctica, pero que me permite hacer que el estudiante desarrolle aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo. Y todo eso me ayuda muchísimo a mí como profesor a optimizar tiempos. Bien, ¿qué pasa cuando uno quiere hacer sus videoclases? Esa es otra forma de hacer clases. Y me ayuda también muchísimo porque yo ya no tengo que estar repitiendo el mismo tema varias veces, si no lo puedo comprimir, sintetizar en un solo producto, en un solo video, bien explicadito, con una estructura bien clara. Y ahí la estructura es otra, es distinta. La estructura tiene un objetivo. El objetivo es que el estudiante comprenda un tema, para que después haga una actividad. Si solamente quiero que el estudiante comprenda un tema, entonces tiene que manejarse otra estructura. Las estructuras van a depender del objetivo que quiero o que busco yo con el video. ¿Qué problemas se presentan acá? Crear el video para algunos es un caos. No se sabe qué herramienta usar. Demanda mucho tiempo en la edición también, ese es otro problema. El tema de la edición, otro problema más, la luz, el audio, el fondo. Yo tengo un fondo verde, por ejemplo. Tengo un buen audio porque tengo un micro. Tengo un micro solapero, tengo un micro pro. Bueno, por lo que me dedico a esto, a capacitar a profesores. Sin embargo, ustedes fácilmente podrían trabajar con los auriculares de su celular. Y con eso les ayuda mucho para poder reducir el nivel de ruido externo. El diseño también pasa esto, ¿no? Si queremos hacer una presentación bonita, funciona para tu clase en vivo, pero no para tu video clase. Para tu video clase tiene que ser lo más simple posible, que no distraiga mucho. Algo en blanco, con alguna barrita por ahí, pero sin tanto diseño. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que el diseñante se enfoque en el contenido. Y otra cosa más, eso también lo he aprendido mucho de los oradores. Yo no soy un orador experto, pero sin embargo, de lo que he podido aprender de los oradores es que casi siempre nos hemos enfocado en elaborar primero nuestra presentación y después las notas de lo que voy a hablar por cada slide. Cuando pasa eso, ¿qué sucede? Te demanda más tiempo y luego te va a ser difícil retener para que puedas tú explicar. Entonces, ¿cuál es el camino? Hacer un script, o sea, un texto. Colocarle un teleprompter virtual a través de una página web o a través de una aplicación web. Y aquí te voy a mostrar cómo. Y de esa forma, optimizas tiempo. Si quieres trabajar con, si tienes problemas con luz y eso y no quieres comprar focos y eso, luz natural. Cerca de una ventana que no sea a contraluz y te va bien. ¿Quieres un buen audio? Si no tienes para comprar un micro sola pero, o no puedes comprar un micro sola pero, que te cuesta como 120 soles o 20 dólares aproximadamente, no hay ningún problema. Con tus auriculares de tu celular aíslas un poco el ruido. No es la perfección, pero al menos te ayuda. Si quieres hacer videos ya mucho más profesionales, más editables, Filmora es el software más sencillo, más básico, muy potente que puedes utilizar. Si es de pago, pero vale la pena el pago que tú haces por ese software. Te cuesta 56 dólares al año, pero vale totalmente la pena. Si no quieres usarlo, bueno, puedes crackearlo, puedes crackearlo, también lo puedes hacer. Hay opciones básicas, alternativas gratuitas, si hay. Por ejemplo, Bit es una alternativa gratuita, es un editor de videos web. Te da varias cosas también, pero te sale, te van a servir la mayoría de los de los software editores, te van a servir siempre un logotipo. ¿Por qué? Porque son empresas. Para crear un video. Wow. Para crear un video, si tú lo haces con Zoom, es facilísimo. Tú te creas una sesión en Zoom, grabas tu clase, comparte tu PowerPoint y listo. Ya tienes tu clase de grabar. Ahí mismo le das la opción grabar. Es lo más sencillo que hay. Pero si quieres darle ya un toque mucho más profesional, por ejemplo, hacer un tutorial, ahí tienes a Loom. Loom. Tienes a Loom. Loom te permite crear prácticamente un tutorial. Y acá está Loom. ¿Ok? Te permite crear un tutorial, paso a paso, si quisieras, explicando el desarrollo o el manejo de una herramienta, un material, lo que tú quieras. Puedes tú crear ahí con Loom. El estilo es súper profesional. Te sale un, un este, tu video sale en forma circular. Sale muy bonito. OBS es una herramienta completamente gratuita. Si es completamente gratuita, es Open Source, donde tú puedes crear videos a través de escenas. De aquí te voy a mostrar el ejemplo puntual. Y ahorita estamos haciendo un poco, explicando las ventajas que tiene cada uno. XSplit Broadcaster es una herramienta poderosísima. Yo la utilizo mucho. Lo que ustedes ahorita están viendo, por ejemplo, mi video sale con un loguito arriba, o un banner abajo, con una etiqueta abajo. Esto es XSplit Broadcaster. Con ese software de XSplit, te ahorras barbaridad de tiempo para elaborar tu video clase. Cambias de escena, pones tu PowerPoint, no pones tu PowerPoint. O sea, puedes hacer cosas maravillosas ahí. Y de aquí te voy a mostrar cómo, cómo funciona eso. Y BigBU, que también es otra herramienta poderosa para temas de teleprompter. Tú dices, ¿sabes qué? Wow, para mí es muy difícil memorizarme de esos textos. Entonces, de aquí te voy a mostrar el ejemplo cómo funciona, cómo yo lo hago. Para que tú lo tomes en cuenta. Entonces, tú pones el teleprompter, tu aplicación de teleprompter, y no se va a notar nada que estás leyendo. Mucha gente lo utiliza y te ayuda muchísimo a optimizar tu tiempo para elaborar ese tipo de videos. A veces uno dice, no, es que me demanda mucho tiempo en esto, ya. Tienes ahí BigBU. Bueno, voy a explicarte cómo, cómo funciona XSplit, ¿ok? XSplit, para que sepas cómo se puede crear una videoclase. En una sola pasada, en un, en un solo, en una sola explicación de tu video, ya no tienes que editar. Claro, no te tienes que equivocar, pues no, si te equivocas, ahí sí hay que editar. Por eso la idea está que si tú quieres optimizar tiempo, pues XSplit te permite crear esa secuencia, ese conjunto de escena para que puedas, este, lograr una videoclase profesional. Si no quieres trabajar con XSplit, XSplit, por si acaso, tiene su versión de pago. Tiene su versión de pago. Va desde los 5 dólares hasta los 54 dólares. Pero con la versión gratuita se puede trabajar, aunque te sale el logotipo en el lado inferior derecho, te sale el logotipo. No se nota mucho, pero, pero bueno. Puedes utilizarlo sin dificultades. Si quieres trabajar con OBS, también lo puedes hacer. El detalle es que es mucho más técnico. Hay muchos aspectos técnicos ahí que me parecen complicados. Y bueno, si tú no quieres trabajar con XSplit porque son de que es de pago, o de repente te sale siempre ese logo, pues tienes a OBS. Hoy te quiero explicar XSplit para que veas cómo funciona, qué hay por dentro, cómo es que realmente se te pueden crear estas videoclases. Sí, con Filmora es barato totalmente. Si lo compras por año es mucho más rentable. Pero es el software más sencillo que hay. Si quieres trabajar ya, yo recomiendo que los docentes, de cualquier nivel en el que estemos, no nos enfoquemos mucho en cuestiones demasiado técnicas, porque eso hace que le tengamos pavor luego a hacer ese tipo de recursos. Y nos enfoquemos en hacer cosas sencillas, prácticas, que nos ayude mucho a optimizar el tiempo, que es lo que muchos de nosotros asalecemos. Bien, voy a explicarles cómo funciona XSplit Broadcaster. Esto ha ayudado a muchísima gente para no tener que estar comprando equipos sofisticados para edición de video, o para cambio de escenas, o para cambio de cámaras. Pues con XSplit es la solución. Cuando tú ingresas a XSplit.com, tienes varios software, porque tiene varios, varios productos. El que tienes que instalar es XSplit Broadcaster. Si tú quieres un en vivo, así, súper profesional, con estilo, que inclusive te reemplace el fondo, tienes acá a XSplit Bcam. También es buenísimo. Tú puedes crear un, es como que te crea una cámara virtual, una cámara virtual, para que tú puedas ir cambiando fondos. Bueno, varias, varias cositas interesantes. Pero ahora nos vamos a enfocar en XSplit Broadcaster. ¿Ok? No hay que confundirse, XSplit Broadcaster. Después que se instala, después que se instala, ¿qué se puede hacer? Yo lo que hago, voy a apagar mi cámara acá, es crear mis escenas. Miren, si se fijan, si maximizan su pantalla, en la parte inferior derecha, ¿Sí? En la parte inferior derecha, aparecen varios íconos, varios botones en color plomo. ¿Verdad? Ya, esas son las escenas. Entonces, mi primer paso es crear escenas, y por cada escena yo incorporo, en cada escena incorporo elementos. Puedo insertar un elemento de imagen, un elemento de video, un elemento de PowerPoint, lo que quiera. Por ejemplo, en mi escena 6, es un video, que es el video que yo les mostré a quienes estuvieron en el taller gratuito, y yo les mostraba este video, y eso fue lo que salió, primero. Eso fue mi escena 1. Mi escena 2, fue mostrarles mi video completo. ¿Sí? Mi cámara, donde se ve todo el video completo. Y mi escena 3, es mi PowerPoint al lado, y mi video. ¿Ok? Entonces, con tu teclado, tú lo puedes configurar, ¿Para qué? Para hacer que cuando vayas cambiando de teclado, automáticamente las escenas vayan cambiando. Por ejemplo, mira. Mira. Entonces, tú cuando vas explicando tu clase, dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dices así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy le doy la bienvenida a esta, tu primera clase, cómo crear presentaciones interactivas. Vamos a iniciar con la presentación. ¿Ya? ¿Muchas tu presentación? ¿Qué puedes decir? Ok. Y como han visto, en esta primera diapositiva, van a poder hacer, ta, 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 ta. Y listo. Y luego, acá hay una opción para grabar. Aquí arriba, una opción de archivo. Grabación. Grabas. Y listo. Quedó tu video. Súper profesional. No tienes que editar tanto. Ya. Muy bien. ¿Qué más opciones tienes? Yo, por ejemplo, puedo, si tengo una tela, o mi pared es verde, la he pintado verde, pues, por eso que el fondo sale así. Si no tienes una pared verde, pues, una tela verde te ayuda mucho. Hay un código también, inclusive, del color verde, para que lo pueda detectar bien la cámara. Entonces, yo he utilizado ese código, de tal forma que, si tú pintas tu muro de ese color, pues, automáticamente las cámaras lo van a detectar. Cuando tú trabajas con XSplit, si bien es cierto, vas a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque todos los elementos ya los tienes a tu disposición. Lo que haces simplemente es cambio de escena, cambio de cámara. Si quieres, puedes instalar dos, tres cámaras, y le das un efecto súper, súper profesional. Inclusive, lo puedes instalar en tu celular, para que tengas la cámara de tu celular acá, y tu webcam acá. Y tienes dos, dos cámaras que estén apuntando a ti. Eres súper profesional. Sin embargo, si tú dices, bueno, yo prefiero editar, pues, no trabajes con XSplit. Trabaja mejor con Zoom, o con cualquier otro capturador de pantalla. Puede ser Cantace, inclusive, o Loom también puede ser. Grabas también con Loom. Con Loom también se puede grabar una videoclase perfectamente. Pero el detalle de Loom es que tienes que editar. Entonces, aquí yo te he mostrado XSplit porque evitas editar. Pero con Loom, lo puedes hacer, pero si te equivocas, tienes que editar. Loom tiene una opción para editar, pero el detalle es que Loom te restringe solamente hasta cinco minutos para hacer un video. Sí, entonces, o sea, hay cositas allí que uno tiene que ver. Yo ya las conozco porque lo he probado. Yo me dedico a esto, capacito a los profesores para esto. Y mi trabajo es explorar herramientas, explorar las herramientas para que ustedes puedan utilizarlas. Yo las pruebo, funcionan, las pruebo con profesores, les funciona y listo. Y les muestro los resultados que hay. Y de eso se trata. Bien. Otra cuestión más con XSplit. Si necesitas una computadora, tal vez no la más potente, pero una computadora que al menos te resista trabajar con un software de editor de video. Si tú, por ejemplo, tienes Filmora instalado y te soporta tranquilamente Filmora, pues significa que tu computadora está apta como para poder trabajar con XSplit Broadcaster. Si no, si no, pues tú te vas a dar cuenta, como me doy cuenta si funciona o no, es que de repente se demora mucho, se cuelga, entonces ahí sí ya XSplit Broadcaster no te ayudaría mucho. ¿Qué otra ventaja tiene? Mira, las transmisiones en vivo se hacen de manera profesional a través de OBS o de XSplit Broadcaster. Yo desde aquí puedo hacer una transmisión en vivo y se ve fabuloso. Los que estuvieron en el taller, hice esa transmisión en vivo con XSplit Broadcaster y otra herramienta que se llama StreamYard. Entonces hice una combinación con eso de los software. Pero bueno, ese es un tema aparte de hacer transmisiones en vivo. Es otra cosa, no tiene la misma estructura, son otras herramientas. Si dividimos transmisiones, bueno, si dividimos clases, vamos a llamarle clases virtuales, podríamos categorizarlo en tres cosas. Las clases en vivo, ¿sí? Con un grupo de alumnos reducido, quienes se han matriculado en el curso. Videoclases, ¿sí? Y la otra son las videoconferencias, las transmisiones en vivo. Ahí es otro esquema, otra estructura, otras herramientas. Tú como profesor, ¿qué haces? Son las dos cosas, las dos primeras, nada más. Si tú te dedicas a capacitar, a dar conferencias, a dar charlas, entonces a ti te conviene saber también el último tema, que es crear transmisiones en vivo. Crear videoconferencias. Y ese es otro tema donde ahí encaja muy bien XSplit Broadcaster y también otro que se llama StreamYard. Y otras páginas más que se pueden incorporar para que tú puedas hacer tus transmisiones en vivo en simultáneo, en varias redes sociales. Y ahí también incorporas aplicaciones para poder interactuar con las personas. Y lo siguiente, ¿sí? La tercera pregunta está enfocada en que, ¿cómo grabo yo videos desde mi celular sin que me demanden mucho tiempo? ¿Qué problemas se presentan acá? Primero, el tiempo para memorizarte el texto, ¿no? De lo que voy a hablar. Guau, eso a mí, la primera vez, creo que medio día, o sea, cinco horas para grabar un video de dos minutos. Imposible, a pesar que profesor y todo lo que quieras, pero no se puede. ¿Por qué? Porque uno no ha tenido mucho contacto con la cámara. Entonces, sea como que sea totalmente directo interactuar con personas y a través de la webcam. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución a esto? Utilizar un teleprompter. Y eso te facilita mucho hasta que luego tú ya vayas cogiendo práctica y después ya no vas a tener ninguna dificultad. ¿Ok? Otra de las cosas es que no solemos mirar a la cámara. Entonces, el teleprompter te ayuda, pero una práctica que yo hago es que, bueno, acá tengo una fotito arriba de mi webcam. Mi webcam es externa, no está en el computador, es externo. También esa es otra recomendación que tengo. Si quieres hacer videos mucho más profesionales, te recomiendo que utilices una webcam externa. Nosotros en el programa tenemos ahí las características técnicas del micro, de la webcam que puedes utilizar para que tengas una buena calidad de video. ¿Ok? Si tú utilizas una webcam externa para que te sientas que estás hablándole a alguien, aunque parezca chistoso, pon una carita sobre la cámara para que tu cara o tus ojos tengan o se enfoquen o pongan la mirada sobre ese dibujito. O sobre esa imagen que tú estás mostrando. ¿Ok? Entonces, les repito, si ustedes quieren dar la idea de que están mirando la cámara, pues pongan ahí un muñequito o algo, una fotito para que se enfoquen a hacer. Y eso les va a permitir a ustedes tener un mejor desenvolvimiento. No se sientan solos, se sientan que no le están hablando a nadie, sino a una persona. Y atrás de ello, puedes colocar tu teleprompter o si no, si te estás conectando desde tu celular, tu celular también tiene ya un teleprompter para poder desde ahí hablar. Video perfecto no hay, porque es algo que nos pasa siempre a los profesores. Yo quiero que este video salga, pero bien. Entonces, cuando vemos nuestro primer video, nos encontramos que de repente nos trabamos, que de repente miré para arriba, miré para abajo, que la luz no estuvo bien, que el maquillaje, que... Bueno, N cosas que puedan pasar. No nos preocupemos por eso, preocupémonos por el contenido que estamos compartiendo, porque realmente lo que estamos haciendo se comprenda, se entienda, que los alumnos puedan darle realmente valor a lo que estamos haciendo, porque nos va a tomar un tiempo así elaborar este video, pero con los tips que les voy a dar, ese tiempo se va a reducir. ¿Qué otra cosa más tenemos acá? La luz, el audio y el fondo, como lo mencionaba con las video clases. Si tú quieres tener un buen video, luz. Si puedes comprar algún foco o algún elemento que te permita ampliar tu espacio o tener una buena luz, pues hazlo. Y si no, pues la luz natural es muy buena para trabajar. El audio, tu micro solapero, comprar tu micro solapero, y si no puedes comprar un micro solapero, entonces con los auriculares también puedes trabajar. Tu fondo, sí, un fondo verde, ahora es, digamos, un elemento principal o primordial. Si tú quieres tener una buena calidad en tus videos, pues con un fondo verde te va a ayudar mucho, porque con los software que te he mostrado te permite reemplazar ese fondo y tener buena calidad de video. ¿Ok? Si no quieres muro con tela verde es suficiente. Bien, ahora sí, voy a explicarte cómo funciona esta aplicación de BigBU. BigBU, que te había mencionado, es una aplicación de pago, por si acaso es de pago. Muy pocas aplicaciones son gratuitas para teleprompter. Hay páginas web que sí te permiten dar esa opción de tener un teleprompter, pero eso implica, pues, que tengas tu webcam y tu pantalla atrás y que vayas viendo. A veces, si mientras más lejos estás, no se va a notar que estás leyendo. Mientras más te acercas, más se va a notar que estás leyendo. ¿Ya? Sin embargo, si no quieres aplicar todos estos temas, entonces utiliza una aplicación de teleprompter. BigBU es una de las más sofisticadas, mucho más completas, te permite crear tu script en tu computadora y pasarlo a la aplicación. Si tú creas una cuenta, tú pasas a la aplicación y ya. En tus inicios vas a tener que utilizarlo. Sí, yo lo utilizaba con mucha frecuencia. De vez en cuando también lo utilizo para ciertos videos en los que ya no tengo tiempo para memorizar y todo. Entonces, lo utilizo. Pero, cuando ya le coges práctica y esto, de repente, no lo vas a necesitar con mucha frecuencia. ¿Ok? ¿Qué puedes hacer con BigBU? Puedes crear tu script, o sea, el texto que tú vas a hablar. Puedes cambiar de fondo. Si tienes un fondo verde, te cambia también el fondo. Puedes incorporar rótulos dentro también de tu video. Y puedes hacer que eso se exporte a tu computadora o se exporte en redes sociales. Bueno, tiene varias ventajas. En la versión gratuita puedes trabajar tranquilamente. O sea, no hay limitación ahí, no hay restricciones. El único detalle es que la versión gratuita te va a mostrar siempre el logotipo al lado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer como solución a eso? Pues, te pones a un costado para que el logotipo que sale acá al lado, tú luego lo puedas cortar en la edición. Entonces, en tu proceso de edición, ya sea con una aplicación o con un software, tú cortas este lado o lo reemplazas para que ya no se vea. ¿Sí? Y ahí tienes ya a BigBU utilizado de manera totalmente gratis. ¿Ya? Ahora sí. Perfecto. Miren. Les estoy mostrando mi celular. En mi celular he instalado la aplicación de BigBU. Acá está. BigBU. Y como ven acá, yo tengo mis scripts. Mis scripts están acá. Entonces, yo lo que hago acá. Escribo todo lo que voy a hablar. Sí, bueno. Vamos a entrar al paso uno, ¿ya? Paso uno. Después que ya me creo mi cuenta, bueno, acá tengo una cuenta gratuita, etc. Y en la parte de proyectos, yo puedo crear un proyecto nuevo. Voy a poner este de acá, proyecto nuevo. Yo le digo teleprompter. Y acá le pongo un título. Vamos a poner clase de reforzamiento. Clases de reforzamiento. Yo acá escribo todo lo que voy a hablar. En guión voy a escribir todo lo que voy a hablar. Todo lo que voy a hablar. Lo escribo, lo escribo, lo escribo. Escribo todo lo que voy a hablar ahí. ¿Ok? Listo. Ya se escribió todo. Todo lo que voy a hablar. Ahora, cuando ya termino de elaborar mi script. Le digo guardar. Listo. Sería ese paso dos. Mi paso uno es crear la cuenta, registrarme y todo. Mi paso dos es crear el proyecto. Mi paso tres. Muy bien. Ahora sí digo. Ahora voy a grabar ya mi, este, mi video con teleprompter. Pues me voy aquí. Y aquí van a ver ustedes mi video. ¿Sí? ¿Qué hago? Bueno, en la parte de abajo, ustedes tienen unos botones. Tienen unos botones. Por ejemplo, tienen HD. Ese es para la versión de pago, ¿no? Tienen acá la manito. Para que se pare cuando yo ponga este, o cuando me calle. Tienen acá, bueno, varias cosas que hay que explorar. El tema de la, de las palabras o de la velocidad, también la pueden configurar aquí. ¿Qué velocidad quieren? ¿Qué hago ahora? Grabo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este primer video, donde vas a conocer cómo elaborar tus videos, clases, utilizando un teleprompter. Si te fijas, en la parte inferior sale el logotipo que se está guardando. Y listo, ya quedó mi video guardado. Ahora, ¿qué vamos que hay que tener en cuenta acá? Que si tú lo grabas en vertical, pues ya no lo vas a poder editar para horizontal. Mejor hay que grabarlo en horizontal. ¿Ya? Ese es el detalle. Yo lo hice como ejemplo a Karina. Pero, acá tú tienes el video. El video, donde vas a conocer cómo elaborar tus videos, clases, utilizando un teleprompter. No se nota nada. Aquí estoy limpio. Nada. Y bueno, luego puedes descargarlo a tu computadora. Los tres puntitos. Lo guardas a tu celular. Lo editas. Y listo. Ahí tienes para que crees tus video clases de una manera, pero así. Rápida. Rápida. Sin que te demande tantos temas técnicos. Si tú crees que tienes la opción de invertir en VVU para hacer tus videos, haz la inversión. Realmente vale. Pero si no, pues con la inversión gratuita es suficiente. Lo único que tienes que tener cuidado es en el tema del logotipo. El logotipo. Si sale por tu, por ejemplo, si estás muy cerca hacia la cámara, pues trata de alejarlo para que luego puedas cortarle. Sí te recomiendo ahí que uses ya un trípode con su aro de luz y todo eso para que tengas una mayor facilidad. Si le ponen a ver por ahí a Karen, cuál es el nombre de la aplicación que les he mostrado en este momento. A ver si me prestaron atención. ¿Cuál es el nombre de la aplicación que les mostré? VVU. Excelente, María Eugenia. Excelente. Entonces tienes a VVU como aplicación para poder crear tus video clases de una manera rápida, sin que te demanden mucho tiempo utilizando un teleprompter. Ok, vamos entonces a tus preguntas. Cuéntenme qué tal les pareció esto, qué dudas tienen. A ver, participen por favor, porque aprovechen que estoy ahorita con ustedes. Estoy dando un poco de mi tiempo para que ustedes puedan aprovecharlo al máximo. Ok, listo. Bueno, quiero contarles sobre lo que nosotros estamos ofreciendo ya a las personas que quieren entrar en el paso a paso, a los que quieren practicar y aplicar también, que es lo más importante. Porque si bien es cierto, todo esto se ve bonito, se ve interesante, útil para sus clases, pero mientras no lo apliquemos, pues no vamos a ver qué resultado se obtiene. Entonces, nosotros tenemos un programa especializado que lo hemos diseñado con el propósito de justamente darles a ustedes, no tanto clases para que sepan qué hay, sino hacer con ustedes, acompañarles a ustedes, que ustedes desarrollen una sola clase y que en esa clase, como decía Oscar, que en esa clase me digan qué secuencias tengo que seguir, qué herramientas tengo que seguir, qué recursos tengo que utilizar, cómo tengo que trabajar, cómo tengo que elaborarlos y tener todo ese proceso de acompañamiento. Ese es un reto para ustedes, pero si realmente quieren ser profesores que marquen la diferencia, si manejan herramientas, manejan recursos y las saben, y bueno, los combina con estrategias didácticas, y los saben aplicar en el aula, van a mejorar sus resultados. Y lo que queremos es que ustedes, durante este programa de cinco semanas, de seis talleres en vivo, seis talleres en vivo, ustedes allí puedan desarrollar un reto. El reto consiste en que ustedes creen su propia clase virtual innovadora. Entonces, se les va a dar las estructuras, las plantillas, los ejemplos, todo, y en cada taller vamos a implementar. O sea, bueno, yo les he explicado acá ahorita, por cuestiones de tiempo, en los detalles generales, ustedes han hecho también el ejercicio, ven cómo funciona, pero, sin embargo, se necesita más y más tiempo. Y ese tiempo, nosotros lo que hacemos es, creamos los tutoriales para que ustedes puedan hacerlo paso a paso, y luego, en los talleres en vivo, implementamos, implementamos, recibimos dudas, hacemos que ustedes construyan cosas allí, y hacemos ese feedback. Y además, les vamos a dar ese acompañamiento durante 21 días, para que ustedes puedan, a través de Telegram, preguntarnos, ¿no? Utilizamos WhatsApp, para decir, oye, mira, me pasó esto, ¿ahora qué hago? Nosotros, por Telegram, que es mucho más, este, adecuado para ese tipo de información, utilizamos un grupo privado para, por ahí, ir quedando el acompañamiento. Y cada semana que tenemos clase, vamos a implementar. Este es un taller full práctico, orientado a resultados. Eso no es una teoría, no es un curso para aprender, o para saber y no aplicar, no. Este es un taller para aplicar, para que ustedes, en ese taller, implementen, hagan cosas. Cuando ustedes logren esos resultados, cuando ustedes digan, excelente, ya logré mis resultados, mira, mis estudiantes se motivaron, mira, mis estudiantes cambió su actitud hacia mí. Perfecto, lo lograste. Ya existe una clase virtual exitosa. De eso se trata este acompañamiento, de que tú logres esto. Si estás de acuerdo, pues ponme un sí. Si quieres llevar el taller, bienvenido. Ya te voy a dar aquí los detalles para que puedas tú saber, este, cómo puedes hacer el pago, porque el 7 de mayo empezamos, sí o sí. Este reto de 21 días, es que tú vas a tener ese acompañamiento. Entonces, eso es algo que adolecen casi siempre las capacitaciones. Te capacitan, está todo bonito, te dan las herramientas, pero luego cuando implementas, estás solo. Y ahí sí, te va a tocar, de repente, empezar desde cero. O explorar más. Entonces, lo que queremos es que tú logres el resultado. Y el resultado es que cambie el entorno de tu clase. Para eso, nosotros te vamos a dar las sesiones en vivo, a través de Zoom, interactivas, y el grupo privado en Telegram, para que tú puedas preguntar, dudas, consultas, cosas que te pasen cuando estés implementando, y de esa forma tú tengas ese acompañamiento. Porque eso es nuestro valor diferencial. Damos el acompañamiento, porque queremos que tú tengas resultados. O sea, no quiero que simplemente tú salgas del programa y digas, bueno, ya hice mi clase, pero todo sigue igual. La idea es que tú generes resultados. Y nosotros queremos ayudarte a que tú lo puedas lograr con eso. Cuando tengas esos resultados, listo, hacemos una entrevista a través de nuestras redes sociales. Hacemos que te promociones, como profesora que está generando impacto, y eso te ayuda muchísimo en tu marca personal. Te promocionamos por todas nuestras redes sociales, porque lo que queremos es eso. Ayudar a que los profesores sean innovadores. Ayudar a que se potencie su marca personal. Imagínate, te van a ver en varios espacios, en distintos países, etc. Vas a tener también acceso a cuatro cursos virtuales autoformativos. Son videos grabados, con actividades también, que te van a servir muchísimo como insumos para realizar este reto. Aquí están todos los pasos a paso para que tú los puedas estudiar. Todos estos materiales, estos cuatro cursos, tú vas a tener acceso de por vida. Solamente vas a tener nuestro acompañamiento en las cinco clases, en los seis talleres, perdón, en los que vamos a estar trabajando juntos. Seis talleres del 7 de mayo, 15, 21, 28, 29 y 11 de junio. Vas a estar conmigo, paso a paso, acompañándote a través de talleres en vivo. Terminada esa fecha, se cierra el grupo. Sin embargo, tú tienes acceso de por vida a todos los materiales, a las grabaciones que has tenido en cada clase, para que puedas repasarlo a veces que quieras. Realmente, eso está buenísimo, porque a veces se diseñan cursos, se termina ahí y se cierra todo. Acá nosotros les damos acceso para que tú sigas ingresando. Claro, el acompañamiento ya no lo vas a tener, porque el acompañamiento son solamente por los seis talleres, pero los materiales iban a estar abiertos para que puedas consultarlo. ¿Ok? ¿Cómo es por dentro de la plataforma? Aquí tienes los videos, las acciones que hay, los temas que hay. Así es por dentro de la plataforma. Ahí está una lección, tienes el video, las acciones, los materiales. Entonces, vas a tener también un certificado. Un certificado por 120 horas académicas, con la denominación de programa especializado, implementa clases virtuales innovadoras. ¿Sí? Después de terminado tu reto, mostrándonos ya el proyecto, mostrándonos el recitado, obtienes tu certificado de todo ese tipo de formación que se ha estado con nosotros. Y además, como tienes cuatro cursos habilitados, por cada curso vas a tener también un certificado individual, porque tienes que culminar cada uno de los cursos. Los cursos tienen actividades que te van a llevar a hacer los insumos para tu reto. Ahí vas a tener también un certificado por curso. ¿Qué más tienes? Tienes un espacio, una caja de herramientas, donde allí es un directorio. Por ejemplo, me decían, Gerardo, ¿y qué herramientas puedo usar para matemáticas? ¿O qué herramientas puedo usar para primarias, para mis materiales? ¿Dónde puedo encontrar eso? Pues hemos creado un espacio que se llama caja de herramientas, donde tú vas a poder consultar listados de herramientas, listados, organizados por tipo, por nivel, y la dirección web para que tú entres a explorarlo. Ese es algo complementario que te ayuda mucho a poder adaptar, porque si bien es cierto, van a ser ejemplos lo más adaptable posible a tu nivel, pero tú también tienes que hacer algunos ajustes dentro de la presentación. Y esos ajustes se necesitan incorporar tal vez herramientas diferentes. Entonces, ahí tienes tú esa caja de herramientas para poder consultar. ¿Ok? ¿Cuál es el otro bono? El bono número dos. El bono dos es que el elemento fundamental para que podamos desarrollar una clase mucho más interactiva es generar confianza, conectarnos emocionalmente con nuestros estudiantes, y eso no lo vamos a poder lograr solamente poniéndonos con una actitud muy soberbia, una actitud de repente pedante, una actitud de que yo soy un profesor y todo tiene que hacerme caso. Así no lo vas a lograr. Necesitas conectarte emocionalmente. ¿Y cómo lo logras? A través de herramientas del coaching. No vas a ser un coach acá, pero sí hay herramientas que un profesor que es coach, es profesor de colegio, profesor universitario, es coach, y toda esa experiencia la ha volcado en un curso. Es un curso grabado, es un curso grabado donde nosotros se dictó hace unas semanas, ese curso lo hemos grabado y lo estamos incluyendo dentro de este programa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que tú también sepas estas herramientas y las puedas aplicar en tu aula. Recuerda que si tú quieres conectarte mejor con tus estudiantes, quieres hacer que todo sea un proceso mucho más dinámico, tiene que haber esa conexión emocional. Ese es el ingrediente fundamental para que esto funcione. Si no le pones eso, las herramientas no te van a dar el resultado que te esperas. Si solamente usas herramientas o estrategias nada más, no te van a dar ese resultado. ¿Por qué? Porque somos personas. Entonces necesitamos conectarnos emocionalmente. Y aquí hay muchísimas herramientas, más de 10 herramientas que comparte Simón, explica cómo puedes utilizarlo en los talleres que hay. El bono número 3. El año pasado dictamos un bootcamp y en este bootcamp invitamos a cinco profesores internacionales donde estaban cada uno compartiendo sus experiencias de cómo hacer gamificación en el aula, cómo crear materiales interactivos, cómo crear materiales de realidad aumentada, de realidad virtual, cómo potenciar tu marca personal. Inclusive estuvo ahí un profesor muy famoso en redes sociales que es el profesor Wixi, que alguno de ustedes ha escuchado, lo conoce. Él es de México, él es un profesor que tiene una comunidad, tiene su página en Facebook, de más de medio millón de seguidores, donde comparte contenidos educativos a profesores. Tiene realmente un impacto tremendo. Y él estuvo como profesor en el bootcamp y les estuvo enseñando a los profesores a que sepan cómo crear comunidades virtuales de aprendizaje. Entonces ahí tienes también una ayuda más. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que todo ese esfuerzo que tú realizas como docente recaiga también en algo adicional, en que tú puedas mejorar tu reconocimiento, que otras personas en otros países te conozcan, que puedas hacer proyectos colaborativos, que te puedan contratar de repente. Crear una comunidad virtual es un camino. Potenciar tu marca personal, como tengo yo un taller ahí, es otro camino. Entonces es muy valiosísimo que tú incorpores estas herramientas para fortalecer tu práctica docente. Entonces tienes este bono 3 con todos estos 5 talleres. Nosotros este programa, por aquí hay algunos que estuvieron en el bootcamp, pues se vendió por separado, pero ahora lo estamos incluyendo dentro de este programa, porque ya son las grabaciones. Y además vas a tener un cupón de descuento del 20% a una membresía. Nosotros en el instituto trabajamos por membresía. Nosotros damos acceso a 20 cursos, 45 cursos, 6 cursos, plan mensual, trimestral o anual. Y si te gusta todo este programa y tú quieres seguir trabajando más adelante con nosotros, pues tienes el acceso, tienes 20% de descuento para nuestro plan trimestral o nuestro plan anual. Hay muchas personas que ya se han inscrito al plan anual y realmente están aprendiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque les estamos incorporando varias cosas acá. No solamente el tema de formación para la docencia, sino también les estamos dando un programa de emprendimiento para que puedan crear sus propios emprendimientos. Entonces, quienes están en el plan anual, pues tienen grandes ventajas. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos, todo lo último que vamos a estar sacando, ellos, por ejemplo, van a tener acceso también a este programa. Nosotros los vamos incorporando ahí. ¿Cuánto cuesta todo este programa? Este es un programa, te resumo todo lo que tiene, los 6 talleres en vivo, los 4 cursos virtuales autoformativos, el certificado digital de aprobación, es el bono 1, la caja de herramientas digitales, el bono 2, el curso virtual grabado de herramientas del coaching para la docencia, el bono 3, el bootcamp grabado, educación y docencia digital, y el bono 4 es el cupón del 20% de descuento para nuestra membresía trimestral o anual. ¿Ok? Todo eso, para ti, por haber estado acá, tiene una inversión de 97 dólares o 370 soles si estás en Perú. Realmente es una súper oferta, no puede ser menos, porque todo lo que tiene, imagínate, tiene todos los cursos que lo vendemos por separado, lo hemos incluido acá. Y además, lo importante es que va a tener ese acompañamiento. Entonces, mi tiempo es valiosísimo, así como el tuyo, y lo que queremos es que tú generes resultados en este programa. Por eso, si tú te animas a ser parte de este programa, pues excelente, bienvenido, eres parte ya de un grupo de profesores que está marcando la diferencia. Yo creo que los docentes necesitamos trabajar en comunidad. No podemos seguir trabajando solos, investigando solos, explorando solos. ser autodidacta es bueno, pero cuando te demoras mucho tiempo en encontrar soluciones, ahí se vuelve algo complejo. Entonces, mi recomendación aquí es que mires esta oportunidad, yo soy una de las oportunidades, hay muchísima formación en internet, yo te estoy ofreciendo todo este valor, todas estas características que tiene el programa, y si te animas a inscribirte, pues bienvenido, aquí, cuando ingreses, tú vas a tener, cuando ingreses al enlace que te acabas de compartir, todo lo que te he explicado está aquí, exactamente, está todo allí, si tú eres de, fuera de Perú, pues le das clic en el botón, y aquí te va a llevar a nuestro sistema de pagos, para que puedas, este, colocar o hacer tu pago con tarjeta o con Paypal. Si estás en el Ecuador y no puedes pagar con tarjeta, escríbeme por el WhatsApp, porque, este, tenemos también una posibilidad de depósito o transferencia, ¿sí? Si estás, por favor, me envía su mensaje. Y si estás en Perú, si estás en Perú, tenemos aquí un botón solo para Perú, donde, eh, tienes acá, para que puedas tú hacer un pago o con tarjeta o en cualquier otro, banco. Lo puedes hacer utilizando este, este botón, ¿sí? Y si quieres una, una cuenta bancaria, aquí debajo, tienes nuestro, nuestro chatbot, que te va a responder automáticamente, y te va a decir cuáles son los números de cuenta para que puedas hacer el pago, ¿ok? Cuando tú adquieras el programa, ahorita ya están activos los bonos, los, los bonos ya están activos, porque las clases empiezan el día 7 de mayo, los bonos ya están activos y están activos también, los cursos autoformativos también ya están activos, cuando tú ingresas al curso, entras a la bienvenida, tienes acá los datos informativos del curso, los horarios exactos, los horarios exactos, si tú por algún motivo no puedes estar en alguna fecha, entonces, si no puedes estar, pues queda la grabación y tienes el acompañamiento, o sea, tú tienes que hacer la tarea, tu tarea va a ser hacer una sola clase exitosa, y tienes el Telegram para poder interactuar conmigo, ¿ok? Por aquí me dice, sí, los cursos tienen certificado, cada curso tiene certificado, son cuatro cursos, tienes el certificado de 24 horas académicas cada curso, y el certificado de más horas es el del programa especializado, que es de 120 horas académicas, ¿sí? Entonces, cuando tú ingresas acá, pues tienes la presentación, tienes tu reto, por eso, les repito, mi intención con este programa es que ustedes generen resultados, mi intención no es darte un curso para solamente saber nada más y conocer así nada más, sino que tú pongas en práctica, ¿sí? Si tú realmente quieres marcar la diferencia, pues hay que generar resultados y la única forma de tener es a través de acompañamiento. Tienes aquí el bono 1, ya está activado, está la caja de herramientas, el bono 2, las herramientas del coaching, aquí están todos los talleres para que puedas entrar. Tienes acá también el bono 3, el bootcamp, las grabaciones también están allí, y el bono 4, que es el cupón del 20% de descuento. Muy bien, eso tenía que explicarles, espero que todo lo que les he dado, parte de la sesión de preguntas y respuestas, les sea de muchísima utilidad, que lo apliquen, que es lo más importante, que se animen a aplicarlo, que se animen a probar, para generar resultados, de ahí me envían ustedes un mensaje a ver qué tal les fue, qué tal les pareció, si realmente pudieron grabar sus videos, y si ustedes quieren el acompañamiento, si quieren estar trabajando más tiempo conmigo, por esas seis sesiones, por esos seis talleres, pues estás bienvenido al programa, realmente he tratado de diseñar un programa que sea completo, que esté enfocado en recitados, y si tienes esta oportunidad de poderla hacer, pues eres totalmente bienvenido. Ok, si no hay más comentarios, un abrazo, a la distancia, que te vaya muy bien, que tengas una bonita noche, y aplica por favor, todo lo que has conocido, y lo que has descubierto, aplica, y me deja sus comentarios, me envía su mensaje, para saber cómo te fue. ¿Listo? Muchas gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.